Música Hola bienvenidos a un nuevo video del canal de todo un poco Hoy en este video yo a partir de este te voy a empezar a hacer un pequeño curso de contabilidad Va a ser un curso básico, normalmente va a durar unos 8 videos o mas o menos 7 igual Activa la campanita para que reciba la notificación si es que te sigue interesando este curso Ya después puedes sacar uno de química, de física, de historia, de español, de inglés o de francés O de lo que tu escojas, yo con gusto te ayudare Ok, hoy en este video te voy a enseñar que es la contabilidad, que hace el contador Las cuentas del activo y del pasivo Suscríbete a esta gran familia creativa, bueno, familia creativa Si es que quieres disfrutar de los consejos que te doy Y bueno, dale like a este video si es que te gusta y te ayuda Pero bueno, comencemos con el video Ok, ya me voy a empezar ayudándome de una pequeña anotación que tengo aquí Y después yo ya te lo voy a explicar Para que no solamente sea conocimiento empírico Que es el conocimiento que se obtiene del aprendizaje de la vida Sino un conocimiento científico y empírico Que va a ser de esto, del texto que yo tengo y de lo que yo te voy a explicar Ok, comencemos primero Aquí dice la contabilidad Disciplina que enseña las normas y los procedimientos para ordenar Analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas Constituidas por un solo individuo o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles Como bancos, industrias, comercios, instituciones de beneficio, etc. Ok, aquí especifica que la contabilidad es una maestría o profesión Porque eso es Que ayuda a una empresa Si ustedes tienen una empresa o tienen algún familiar Sabe que diariamente esa empresa gasta dinero No nada más en comprar Terminen por ejemplo en comercializar sus productos En llevarlos a una tienda En traerlos En muchas cosas La contabilidad se encarga de registrar Cada acción que realice esa empresa Relacionada con dinero Si no está relacionada con dinero Obviamente no Pero si sí está relacionada con dinero La tiene que apuntar Esa pequeño registro que va a llevar el contador Es muy importante Pues gracias a eso se puede identificar Si la empresa al invertir en cierta cosa O al gastar dinero en cierta cosa Está haciendo bien, está haciendo correcto Es conveniente para la empresa Ok Ahora les voy a decir lo del contador Los propósitos fundamentales de la contabilidad Son los siguientes Establecer un control riguroso Sobre cada uno de los recursos Y las obligaciones del negocio Esto que te voy a leer Son lo que se debe centrar la contabilidad Registrar en forma clara y precisa Todas las operaciones efectuadas por la empresa Durante el ejercicio fiscal Esto se refiere a cada cosa que Realice la empresa relacionada con dinero Que gaste o que reciba dinero Proporcionar en cualquier momento Una imagen clara y verídica De la situación financiera Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta Si lo que estamos gastando O lo que estamos ganando Es conveniente lo que hacemos Si no, para dejar de hacerlo Cambiarlo, sustituirlo Y prever con bastante anticipación El futuro de la empresa Como les dije Para saber si se conviene Si no, para que la empresa No se vaya a la quiebra Servir como comprobante Y fuente de información Ante terceras personas Que son como el gobierno O instituciones que revisan Mercancías de esa empresa De todos aquellos actos De carácter jurídico En que la contabilidad Puede tener fuerza probatoria Conforme a lo establecido Por la ley Claro, la contabilidad Está vinculada con la ley Como cualquier otra profesión Ok Ahora si Vamos a empezar Con lo que es un contador Que son las personas Se le dice Más bien es Licenciatura en contabilidad O licenciado contador Contador Dejamos la contadora Ok, el contador Toda empresa o entidad Requiere para su buen funcionamiento De los servicios del contador Por ser este La persona Capaz de estructurar El sistema de proceso De operaciones Más adecuado Que proporcione La información financiera Confiable Para tomar a tiempo Las decisiones Más acertadas Como les decía El contador debe de registrar A diario Lo que haga la empresa Que esté relacionada Con el dinero Él lo va a ir registrando En una hoja Empresa Esos pequeños datos Que registra Se les llaman Asientos Lo que registra el contador Se les dice Asientos De cada cosa Que hace la empresa Esos asientos Después los tiene que ir Convirtiendo Y más adelante Les voy a decir Que es lo que convierte Luego el contador Debe de entregar Un reporte En hojas especiales De contabilidad Mensualmente A la empresa O al administrador De empresa Para que Operen y digan No pues si conviene Que hagamos esto O no conviene Que lo hagamos Porque nos sirve No está ayudando A la empresa Y pues No me está ayudando Ok Muy bien Ahora vamos Con las funciones Que debe de hacer Un contador Con las que debe Cumplir un contador Servicios Que preste el contador El contador Es el profesional Responsable De establecer Los procedimientos De información Que permita controlar Registrar Verificar Y explicar Cada una De las operaciones Que realice Esta Dicha empresa Y En conjunto Los procedimientos Tienen por objeto Entre otros Establecer El procedimiento Óptimo De registro Cumplir con los requerimientos De información Cumplir correctamente Con las obligaciones Fiscales y laborales Contribuir para el correcto Funcionamiento De las áreas De la empresa Administrar en forma Adecuada Los recursos financieros Lo que hace una empresa A lo que se dedica Se le llama Giro de la empresa Giro de la empresa No lo olviden Giro de la empresa Lo que se dedica A hacer la empresa Este contador Debe de Analizar Que está haciendo La empresa Literalmente Todo Debe de revisar Cuanto gasta En todas sus áreas Que tiene En producción En rutinaria Porque si producen Ellos mismos Sus productos Ellos gastan dinero En las máquinas En el nutrimiento En los trabajadores Que revisan las máquinas En los trabajadores Que son Que despachan Que Negocian Con los comerciantes ¿Ok? Para poder vender Sus productos Por todos los mercados Luego el contador Debe estar muy bien Pendiente de eso Porque si el contador No registra bien Debe de volver a hacer Todo de nuevo Y aparte Si de entregar el reporte El mes Y está mal Debe de volver a hacerlo Todo de nuevo Desde el segundo mes Y va a tener doble carga Por Lo del mes pasado Y lo de ese mes Entonces Si es un poco difícil Ser contador Si es mucha responsabilidad Muchos números Pero Es muy importante Que Si quieres ser contador Es muy importante Que realices Esa profesión Adecuadamente Porque si no lo haces Te despiden Y la empresa Se va a la quiebra Y a lo mejor Y no te dan Tu carta de recomendación Que ustedes saben Que es la que se usa Para que puedas Contrar a tu trabajo No es una carta De recomendación De esas personas Que te recomiendan A tu empresa Para que te contraten ¿Ok? Muy bien Ahora si como vimos En la primera parte Solo nos falta Activo y pasivo Recuerden La suma Del activo Y del pasivo Es igual Al valor del capital Más enfrente Igual les voy a decir Que es el capital Pero ahorita Vamos con el activo Y con el pasivo Ok Para empezar El activo Aquí les voy a decir Y otra vez les voy a explicar El activo Representa todos los bienes Y derechos Que son propiedad De la empresa O sea El activo Es lo que posee En la empresa Y lo que la beneficia Lo que puede beneficiar A la empresa Hacerla crecer Expandirla No sé Que se vuelva una franquicia Que tenga más Más edificios Que se dedican A lo mismo Que sea en la misma empresa Ese es el activo Los beneficios De la empresa Y lo que posee Y el pasivo Es al revés El pasivo Representa Todas las deudas Y obligaciones A cargo de la empresa Eso se refiere A todo lo que la empresa Tiene que pagar O le debe A otras Personas O Empresas Por ejemplo Empresas de repartir Para que repartan Sus productos Entonces Todo eso Es el pasivo Lo que debe La empresa Ahora contemos Que el pasivo Y el activo Tienen diferentes Cuentas Así se les dice Tienen diferentes cuentas Y ahorita Les voy a explicar Para que sirven Esas cuentas O por que Está dividido En esas cuentas Ok Antes en la regla Que les dije La suma del activo Activo más pasivo Es igual a capital Me dirán Si ya nos dijiste Que es el activo Y el que es el pasivo El capital Que es Bueno Ese va a ser El último tema Que les voy a tener Que enseñar Ok Ese va a ser Nuestro Nuestro dato final Nuestro tema final Por enseñárselos Ok Como les dije El activo y el pasivo Y también el capital Se dividen en cuentas Aquí les voy a decir Que es una cuenta Es el registro Donde se controla Ordenadamente Las variaciones O alteraciones Que producen Las operaciones En los diferentes elementos O conceptos Del activo Del pasivo Y del capital Contable De la entidad La El activo Y el pasivo Se dividen en cuentas Estas cuentas Así se les dice Aumentan O disminuyen Aumentan O disminuyen Pero claro Todo tiene La reacción Todo tiene una causa Y todo tiene Una consecuencia Por ejemplo Hay una cuenta Del activo Que se llama Caja La caja Es todo el dinero Que tiene la empresa A su disposición Que gana La empresa Que tiene Que su disposición Esa cuenta Aumenta Si la empresa Gana dinero Si la empresa Conserva su dinero O recibe dinero La caja baja Si gasta dinero Si tiene que pagar dinero Sus deudas Como dijimos Del pasivo Ok También el activo Y el pasivo Se dividen en tres partes El activo Tiene otras Tres Cuentas principales Así como el pasivo Pero el capital Tiene más Y este Cada Esa cuenta principal Tiene otras cuentas Y hasta ahí llegan No tranquilos Cuenta 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 No Eso El activo Tiene tres cuentas Y de esas tres cuentas Tienen más o menos Cinco Cada una Cinco cuentas Ok Por ejemplo Les voy a dar ahorita Unos ejemplos Ok Estas cuentas En las que se divide El activo Son Bueno Estas tres cuentas Se llaman Activo Activo circulante Fijo Activo fijo Y Activo Diferido Ok Recuerden que esa Tienen diferentes cuentas Igual el pasivo Tiene otras tres Subcuentas O cuentas principales Que es igual Pasivo circulante Pasivo fijo Y pasivo diferido Ah Recuerden Circulante Diferido Y Ay Disculpenme Fijo Circulante Fijo Y diferido Circulante Fijo Y diferido En el activo Y el pasivo En el capital Que más sepan Que me lo voy a enseñar Es Tiene más cuentas Que el activo Y el pasivo Ok No tiene Es un misterio Como les dije Cada una tiene Más o menos Cinco cuentas Por ejemplo El activo circulante Tiene caja Bancos Mercancías Clientes Documentos por pagar Y deudores Y deudores diversos Ok Recuerden que cada Cuenta Tiene diferentes Formas de aumentar O de disminuir No lo olviden Y como les dije Cada una Tiene su causa Por ejemplo En el caso de la caja Caja Dinero en efectivo Billetes de banco Monedas Cheques Pagares Tarjetas de crédito O vouchers Recibidos Giros bancarios Postales Telegrafos Todo lo que tiene que ver con dinero Que posee la empresa Dice Aumenta Cuando se recibe en efectivo O sea Que la empresa recibe efectivo Y disminuye Cuando se paga en efectivo O sea Que debe de pagar en efectivo Puede pagar Con A crédito Y no va a bajar su casa No va a disminuir Si lo paga en efectivo Obviamente Su caja va a disminuir Aunque su caja diga que es Tájetas de crédito Y Miles de cosas Que tienen que reponer dinero Pero es muy diferente La manera en que Aumentan O disminuye Tenemos Eh Mercan Eh Bancos Perdón Valor de los depósitos A favor del negocio Hecho sin instituciones bancarias Los depósitos que realiza A la empresa O que tiene dinero O el dinero que posee Una empresa en un banco Cualquier banco Ahí se puede Ahí si es Con cualquier banco No es como cuando pagas con Carjeta de crédito No Es que tiene que ser En total ¿Ok? Aumenta cuando se deposita dinero O valores de cobro ¿Cómo esos son valores de cobro? Miren Eh Cada Aumenta esa cuenta Aumenta Cuando nosotros O como empresa Depositamos dinero En esa cuenta bancaria Y disminuye Cuando se expiren cheques Contra el banco O sea que nosotros Damos cheques Al banco O Más bien Este Si Les damos cheques Al banco Así es como disminuye Nuestra caja de banco Ok Luego Tenemos Mmm Clientes Clientes Son las personas Que deben al negocio Por haberles vendido Mercancías de crédito Y a quienes no se exige Especial garantía Documental Son las personas Que nos deben A nosotros Como empresa Que nos compraron Mercancías Y no nos las han pagado Eh Nos las hayan comprado En efectivo En crédito O lo que sea Pero nos deben Es decir que nuestra caja Va a aumentar igual Que vamos a ganar dinero Aumenta cada vez Que se venden Mercancías de crédito ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos dinero Es decir que Nuestra empresa es súper Disminuye Cuando el cliente Devuelve la mercancía O se le consigue Alguna rebaja Nuestra caja Nuestra cuenta de clientes Baja Cuando nosotros Le hacemos un descuento A ese cliente O simplemente Nos devuelve la mercancía No la quiero No me gusta No la disfrute Toma No la quiero Eso para nosotros Nuestra cuenta de clientes Va a disminuir ¿Ok? Eso es muy importante Que lo tengan Así listo En la memoria Porque eso es lo que Hace el contador Tiene que registrar Las cuentas Y si disminuyen Aumentan el dinero La fecha Y miles de cosas Luego tenemos Documentos por cobrar Son los títulos De crédito a favor Del negocio Tales como Letras de cambio O pagares Etcétera Son Los títulos Aquí dice Títulos de crédito A favor O sea que Nosotros vamos a recibir Ese tal dinero Por aquí Como dicen Letras de cambio Letras de cambio Es dinero Una especie de cheque Pagarés Es un cheque Que nosotros vamos a recibir dinero Como verán El activo Aumenta Las costas Del activo Aumenta Nosotros nos beneficiamos Como empresa Aumenta cuando se reciben Letras de cambio O pagares A favor del negocio O sea que nosotros Ganamos ese dinero Disminuye cada vez Que se cobra O sea Dos o uno De estos documentos O cuando se cancelan Endosar Dice cancelar Poner alto Parar Ya No se hace nada Con eso O sea que voy a endosar Algo Voy a parar No voy a hacer nada Con él Lo va a estar Congelado No le voy a hacer nada Entonces esta cuenta Esta cuenta Va a disminuir Cuando nosotros Cobremos Cancelemos Ese Esos documentos Que nos deben De nosotros Que nos deben De pagar a nosotros Cuando los cancelemos Porque no Ya no lo quiero O no me conviene Nuestra cuenta De documentos Va a cobrar Para bajar Va a subir Cuando nosotros Cobremos Esos documentos Y por último De la activa circulante Deudores diversos Ok Yo te sugiero Hacer un cuadrito Así como este Bueno No es un cuadernito Pero te sugiero Hacer algo así Para Si quieres Contador O Estás en contabilidad En el taller De contabilidad Así Ya lo tienes a la mano Si quieres Igual lo puedes apuntar En un cuaderno Son las personas Que deben al negocio Por un concepto Distinto De venta de mercancías Son las personas Que nos deben A nosotros Porque compraron mercancías Pero no en el objetivo Eh Voy a hacer por crédito Nos dieron un cheque Nos intercambiaron algo Nos dieron Nos dieron Algún beneficio Aumenta cada vez Que nos quedan A deber Por un concepto Distinto De venta de mercancías Esa cuenta Va a aumentar Cuando nos deban A nosotros Dinero Y va a disminuir Cuando dichas personas Paguen Total O parcialmente Su cuenta O devuelven Los valores Que estaban a su cargo O sea O nos pagan Nos pagan Totalmente Nos liquidan La cuenta O literalmente Nos cancelan Nos cancelan No O sea Que ya no lo quiero O como en la cuenta De mercancías Sabes que De clientes Perdón No No lo quiero Ya no me sirve Ok Si es un poco Difícil Pero bueno Bueno Eh Hasta aquí el video Por favor Ya duramos 17 minutos Bueno 18 Ya llegamos 18 minutos Entonces Bueno Hasta aquí Vamos a parar Y en el siguiente video Te voy a enseñar Las cuentas Del antiguo Y del pasivo Cuando aumentan Cuando disminuyen Y que son Y que las voy a explicar Igual como ahorita Estos fueron unos ejemplos Ok Espero que hayas activado La campanita Para que recibas La notificación De mis videos Suscríbete Y da like Si te gustó este video Si te sirvió Si te ayudó Y espero vernos La próxima vez Hasta luego Chau